Más información política en estos momentos aquí en exitosa noticias respecto a la situación que versa sobre el congresista López Vilela en esta acusación de tocamiento endivido porque la Comisión Ética del Congreso de la República recomendó suspenderlo por 120 días acusado de tocamientos endividos por parte de la hora parlamentaria de Acción Popular Paloma Noceda. La votación se realizará el lunes 28 de enero y de ser mayoritaria a favor de este informe será decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, de ponerlo en agenda del pleno respectivo, el debate y la votación. En caso se vote a favor del informe en esta instancia, el legislador Luis López Vilela será suspendido por 120 días sin goce haberes.